La guerra del Pacífico en el verano de 1945. Bombarderos estadounidenses sobrevuelan Japón. En refugios como este se asinan numerosos niños. El 9 de agosto estuvimos en el refugio más tiempo de lo habitual. Decían que acababa de caer una nueva bomba en Hiroshima. En el avión apenas son conscientes de las consecuencias del lanzamiento. Nos limitábamos a seguir la ruta aérea. Solo queríamos deshacernos de aquella cosa. Aquella cosa no contenía uranio como la bomba de Hiroshima, sino plutonio. Desarrollarla había costado miles de millones. Lo interesante es que ya tenían una bomba atómica, la de Hiroshima. Aún así, todos los esfuerzos se dirigieron a la bomba de plutonio. ¿Cree que no la iban a emplear también? Es una pregunta interesante. Estos son los niños de entonces. Los que todavía viven. Aún hoy se preguntan por qué cayó aquella segunda bomba y arrasó su ciudad. ¿Oyes las palabras de las víctimas? Cantan. ¿Aún resuenan en tus oídos? Mundo, no dejes que vuelva a suceder nada parecido. La vida, el amor, todo se apaga. Mundo recuerda a las víctimas de la bomba atómica. Desde entonces, nuestro mundo tiene un color triste. En el búnker, la muerte ya se sentía cerca mucho antes, cuenta Sakuee Shimohira, que tenía seis años. Todos los días pasábamos hambre. Incluso había madres jóvenes que ni siquiera tenían leche para sus bebés. Una vez, uno gritó tanto que alguien le riñó, pues en el refugio había que guardar silencio. ¡Calla! Le susurró la madre, mientras le tapaba la boca con la mano con tal fuerza y desesperación que lo asfixió. Así era la guerra. Al final, la cabecita del bebé colgaba de lado. Fue allá atrás, dice Michiaki Ikeda. Aquel fue el punto sobre el que explotó la bomba, el epicentro. Incluso el hospital universitario en la periferia quedó destrozado por la bomba. Aquí trabajaba la madre de Ikeda. Estaba en la azotea recogiendo metralla con un amigo. Como su amigo quería ir al baño, bajaron en el ascensor. Eso les salvó la vida a los dos. Cuando se abrió la puerta del ascensor y salimos corriendo al pasillo, de repente se produjo un rayo increíblemente luminoso. Entonces me desmayé. El relámpago también llega hasta el refugio bajo tierra, en que Sakue aguarda encogida con su hermana y un bebé. La onda expansiva los arroja contra la pared. Casi todos los demás habían salido ya, porque la alarma había dejado de sonar. Entonces algunos volvieron a entrar suplicando ayuda. Yo había perdido el conocimiento y empezaba a despertar. Estaban totalmente desfigurados, con el cuerpo quemado y reventado. Muchos con heridas abiertas por las que les salían las tripas. Suplicaban agua o morir sin sufrir más. Muchos murieron delante de nuestros ojos, pero yo solo buscaba a mi hermana y al bebé. Cuando recuperé la conciencia en el pasillo del hospital, vi fuego por todas partes. Las llamas venían hacia mí. El suelo estaba cubierto de arena y vidrios rotos. Me arrastré hasta una pared que aún estaba en pie y descubrí una enfermera agachada en una esquina, cubierta de sangre. Me arrastré hacia ella. Al verme gritó, Chico, busca rápido a los bomberos. El bombardero había elegido una iglesia como objetivo a través de una abertura entre las nubes. En cuestión de segundos, decenas de miles de personas en los alrededores sufrieron terribles quemaduras o murieron calcinados. ¿Quién podría concebir semejante arma? La búsqueda de respuestas nos lleva a la localidad de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. Durante mucho tiempo, fue un simple campamento de scouts, hasta que se convirtió en un taller secreto para desarrollar la bomba atómica. La única dirección era una casilla de correo. En las licencias de manejo, el nombre es un número. Dirección, lista especial B. Código postal, Santa Fe. Había pocos teléfonos. Todo el mundo era vigilado. El correo se censuraba. Quienes vivían allí no podían informar del tiempo que hacía, porque los agentes de seguridad temían que una tormenta localizable, por ejemplo, pudiese delatar su ubicación. Al principio, se apiñaban aquí cientos de especialistas de Estados Unidos y Europa. Al final, eran más de 8.000, algunos con su familia y entre ellos, muchos premios Nobel de física. Incluso en el gobierno y en el ejército, eran pocos los que sabían del proyecto secreto. Mientras, jóvenes técnicos manipulan inocentemente el plutonio, como Bill Hathins. Un día estaban disponiendo piezas de plutonio para unos ensayos. A uno se le resbaló una pieza que fue a caerle en un punto en que desencadenó una reacción crítica. Le provocó la muerte. Otro que estaba a su lado y al que yo conocía, perdió enseguida todo el pelo y las pestañas. Parecía que se hubiese quemado tomando el sol. Al poco murió también. El 16 de julio de 1945, los trabajadores dejan caer la primera bomba de plutonio desde la altura de detonación deseada en el desierto de Nuevo México. La prueba es complicada, pues hay que prender dos toneladas de material inflamable alrededor del núcleo de la bomba en una milésima de segundo. Es la primera explosión nuclear de la historia observada por sus responsables a nueve kilómetros de distancia. Luego se extiende la noticia de que en el desierto ha explotado un depósito de municiones. ¿Eran todos conscientes de que esta bomba arrasaría ciudades enteras? Sí, desde luego. Después de la prueba sabían lo destructiva que sería la bomba. Ante los restos de la torre de acero devastada posan los jefes Robert Oppenheimer y el general Leslie Groves. Pero dentro de los álamos también hubo voces críticas. Muchos científicos solo querían demostrar a los japoneses lo que les podía pasar, pero Oppenheimer detuvo su petición al gobierno. Los críticos se quedan solos. Estados Unidos, como leen más tarde, no tiene bombas que desperdiciar. Pero, ¿por qué tuvieron que ser dos bombas? Había dos tipos de bomba nuclear. Teníamos la bomba de uranio y la de plutonio. Si además hubiésemos tenido Torio, tal vez habríamos elegido una tercera ciudad. Pero los políticos y estrategas militares estadounidenses que estaban al corriente consideraban importante probar la bomba de plutonio, ya que era el tipo de bomba que íbamos a fabricar más. El mayor esfuerzo en los álamos se dirigió a la tecnología de implosión aplicada en Nagasaki. Se tomó como un desafío porque ofrecía un modo mucho más eficiente de hacer detonar tanto uranio como plutonio. Ese era el futuro. Así que las víctimas de Nagasaki se usaron como conejillos de indias para que el fabricante de bombas estadounidense pudiera decidir cuál de sus modelos producir en serie. Durante 70 años los habitantes de Nagasaki criticaron en sus actos conmemorativos a los gobiernos por sus guerras, también al japonés. La suya fue siempre una ciudad abierta al mundo. Incluso durante los siglos en que Japón se cerró al mundo, aquí siguió habiendo representación comercial europea e iglesias cristianas que también ardieron bajo la bomba. Al principio en Estados Unidos se dijo que la bomba sólo alcanzaría instalaciones militares. así que luego prefirió hablarse de objetivos duales. El objetivo no eran fábricas de armamento sino ciudades enteras. También es significativo que se decidiese lanzar ambas bombas por la mañana. Querían que hubiese la mayor cantidad de gente posible en la calle. La guerra del Pacífico fue una guerra a la desesperada. Japón sacrificó a niños piloto en ataques kamikaze. Los estadounidenses morían en sangrientas batallas en la isla. Temían que invadir Japón provocaría innumerables bajas. Por eso confiaban en el mismo aliado que contra la Alemania de Hitler, Josef Stalin. En la conferencia de Potsdam con el Reino Unido y Estados Unidos, Stalin se entera del proyecto nuclear estadounidense gracias a un espía. Pero hace como si no supiera nada. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, quiere que Stalin firme un ultimátum a Japón, pero teme que se niegue porque entre la Unión Soviética y Japón hay un pacto de neutralidad. Cuando Stalin le dijo que a mediados de agosto intervendría en la guerra, Truman escribió en su diario Los Japos están acabados. Sabía que eso significaba el final de Japón. Sus servicios secretos llevaban meses diciéndolo. Pero de repente Truman se desvía de su plan e incluso evita que Stalin firme. ¿Por qué? Porque ese 16 de julio Truman recibe un mensaje crucial del general Groves desde los Álamos. Los resultados de la prueba superan las expectativas, le escribe Groves. Y lo que ahora cuenta es la prueba en el campo de batalla. Cuando Truman recibió ese primer mensaje sobre el éxito de la detonación de la bomba anotó, he recibido grandes noticias. La bomba es tan potente que ha derretido una torre de acero. Y a continuación añade, pero solo la emplearemos contra objetivos militares. Somos una nación civilizada. No la vamos a lanzar contra mujeres y niños. imagínese, semejante arma destructiva lanzada en medio de una gran ciudad, ¿cómo no iba a afectar a mujeres y niños? El proceso de negación de la realidad había empezado. Al historiador también le llama la atención que el llamado ultimátum al gobierno japonés no impusiera ningún plazo y que Truman eliminara del documento una garantía de continuidad del emperador, aunque Occidente sabía la lealtad que le profesaban los japoneses. Mientras, los diplomáticos de Tokio se dirigieron a un posible mediador que les parecía neutral, Joseph Stalin. Stalin habló con Truman y dijo literalmente tenemos que adormecer a los japoneses. Quería aplazar la capitulación de Japón para ganar tiempo y enviar a sus tropas a la guerra en Asia. y Truman también quería ganar tiempo para poder lanzar la bomba. En esta granja en el estado de Indiana, uno de los últimos testigos aún vivos que iba a bordo del bombardero recuerda aquel tiempo. William Bernie de 93 años. En el nuevo equipo del bombardero en la base naval de Utah era responsable del radar de a bordo. Estábamos bajo el mando del coronel Tibbetts. Nos dijo ahora ustedes son soldados de élite y debemos llevar a cabo una pequeña misión de alto secreto. Junto con un segundo piloto llamado Charles Schweeney aquí a la derecha de Tibbetts practicaron la técnica de lanzamiento. Solo teníamos que volar por ejemplo sobre el desierto de Mojave. Los científicos calculaban con réplicas a qué altura debía explotar la bomba para causar el mayor daño posible. No sabíamos nada más solo hacíamos lo que nos decían. Luego la unidad de Bernie se traslada con los aviones a Tinian una de las islas marianas en el Pacífico y se carga la primera bomba. Es la bomba de uranio alargada. Sus creadores la llaman Little Boy muchachito casi con orgullo paterno. No teníamos ni idea de que era una bomba nuclear. Solo sabíamos que los aviones se habían adaptado expresamente para llevarla. Tibbetts hace pintar sobre la cabina Enola Gay. Es el nombre de su madre. Le esperan más de seis horas de vuelo. En los aparatos que lo acompañan viajan fotógrafos y técnicos que deberán medir la fuerza de la explosión. También se enviaron aviones para observar el tiempo. Luego antes de lanzar la bomba los técnicos enviaron sondas de radio para medir la onda expansiva y la radiación. También eso evidencia en qué medida se procuró estudiar de varios modos los efectos de la nueva bomba. Más de 100.000 personas perdieron la vida en Hiroshima. De algunas de ellas como los soldados estadounidenses contaron después no quedó más que su sombra. Ante un relámpago todo obstáculo protege su entorno durante una fracción de segundo así que su sombra queda dibujada incluso si es una persona que camina por la calle. Peatones en el puente 0,6 millas al suroeste del epicentro anotaron las autoridades estadounidenses y lo mantuvieron en secreto durante décadas. La noticia de que Hiroshima ha sido destruida llega al presidente Truman en el barco en que regresa a su país de la conferencia de Potsdam. Cuando recibió el informe de Hiroshima dio un brinco y exclamó es lo más grande de la historia. saltaba de contento ¿por qué estaba tan entusiasmado? Era un hombre correcto no estaba complacido por haber masacrado a otras personas creo que se debía a que todo había resultado exactamente como lo había planeado había conseguido lanzar la bomba antes de que los soviéticos intervinieran en la guerra. Truman se ve ya ganador de la carrera bélica que había comenzado en Potsdam. También Stalin piensa que Truman le ha dejado fuera y está frustrado hasta que gracias a las nuevas noticias de Tokio recupera las esperanzas. Stalin volvió de Potsdam a Moscú el 5 de agosto se había apresurado a tomar ciertas medidas para prepararse para la guerra. El 6 de agosto tras Hiroshima en su agenda no se lee nada. Eso muestra lo conmocionado que estaba. Pensaba que todo había terminado que habían perdido. Estaba seguro de que Japón capitularía. Y justo entonces volvió el embajador japonés y pidió a Stalin que actuara de mediador. Este reaccionó de inmediato y ordenó atacar Japón 48 horas antes de lo previsto. Pero ¿por qué la conmoción de Hiroshima no hizo capitular a Japón? Según los historiadores ¿por qué no fue ninguna conmoción? Para el Consejo de Guerra japonés el sufrimiento de la población civil no era motivo para modificar el curso previsto. Hiroshima era simplemente una ciudad destrozada más. Antes ya habían sido arrasadas otras 68. Esta vez había sido una sola bomba pero el efecto era el mismo. El auténtico golpe para Japón fue que la Unión Soviética entrara en la guerra. Pero en lugar de esperar a ver por dónde ataca Moscú Estados Unidos parece apresurarse a lanzar también la segunda bomba. Fat Man hombre gordo el modelo de plutonio. Puesto que Japón sigue negándose a rendirse Truman considera justificado el paso. Anuncia al país una lluvia destructora. La misión se ve obstaculizada por varios problemas. El aparato lleva demasiado poco combustible. El tercer avión no aparece. El objetivo principal la ciudad portuaria de Kokura y el secundario Nagasaki están cubiertos de nubes. Por eso no dimos en el blanco previsto. Habíamos tenido que usar el radar y hasta el último momento el encargado de la bomba no pudo actuar. veía la ciudad pero no el centro. Aún así la bomba cubrió un gran territorio. De nuevo murieron decenas de miles de personas casi todos civiles. En realidad el número de víctimas habría podido ser aún mayor que en Hiroshima pues la bomba de plutonio tenía el doble de fuerza explosiva. La búsqueda de un testigo retratada en una vieja foto nos lleva a muchos kilómetros de Nagasaki. Es una de las muchas fotos que quedaron en una casa abandonada donde el fotógrafo las había escondido de la censura. Algunas ya se han mostrado en este reportaje. pero la última foto no se comprende sin conocer una historia. La de la señora Chieko Ryu que vive en una pequeña residencia de ancianos y que no habló de la guerra durante décadas. También Chieko sobrevivió en un búnker. Luego encontró a su madre que no había ido con ella convertida en un montón de cenizas. ¿A dónde mira en la foto? La casa vecina pertenecía a un médico. Tenía su propio refugio. Mi padre pensó que tal vez todavía había alguien allí y así fue. sacó a una niña que seguía con vida. ¿Cómo pudieron usted y su padre identificar a su madre? La reconocimos por un pasador de carey para el cabello que le regalé y por restos del vestido que aún se distinguían. entonces siempre llevábamos muchas capas de tela alrededor del cuerpo para protegernos del fuego de las bombas. La señora Ryu explica que tuvo que despedirse de su madre entre los cascotes. no podíamos no podíamos hacer nada más ni siquiera pudimos conservar algo en lo que sepultarla. No teníamos ninguna vasija para ello. Miré aquel cadáver carbonizado que había sido mi madre. Le rocé un pie y se desintegró. Se deshizo como arena seca. Se convirtió en polvo sin más. Solo le queda un pequeño altar para honrar a su madre y su humildad ante los dioses dice por permitirle vivir tanto tiempo. Desde entonces agradecí cada día en que tuve salud mi madre rezaba muy a menudo. Creo que solo por eso sigo estando aquí. La niña Sakue permaneció en el búnker hasta el día siguiente junto a su hermana y el bebé. nos castañeaban los dientes nos aferramos unos a otros durante toda la noche y gritamos mamá mamá ven rápido por favor pero nadie vino a socorrernos. en algún momento decidieron salir para buscar su casa o lo que hubiese quedado de ella. al principio al principio al principio no encontramos a nuestra madre que había muerto a unos cientos de metros de la casa en el lugar donde había estado la vivienda solo encontramos los restos de nuestra hermana mayor cuyo bebé estaba con nosotras estaba acostada boca abajo y tenía las manos delante del rostro no sabíamos quién era solo cuando giramos el cuerpo con cuidado y pudimos separar las manos la reconocimos por la forma de los ojos Michiaki Ikeda sale corriendo de las ruinas de la clínica camina herrabundo y termina regresando allí encuentra a su madre gravemente herida estaba echada boca abajo en una cama y no podía moverse porque tenía cientos de vidrios rotos clavados en la espalda hasta entonces no había llorado pero cuando la vi me decís en llanto no hay nada para atender a los heridos los médicos de Nagasaki están atendiendo a quemados que han sobrevivido en Hiroshima la mayoría de los médicos y enfermeras estaban muertos y los hospitales destrozados apenas había medicamentos en el mejor de los casos tenían remedios caseros aunque las víctimas sufrían quemaduras terribles mientras tanto en la bahía de Tokio Japón confirma su derrota el 2 de septiembre de 1945 firma la capitulación en un acorazado estadounidense en lo sucesivo el general Douglas MacArthur gobernaría el país el ministro de exteriores japonés asiste a la ceremonia al final había sido el propio emperador quien ordenó rendirse a su enfrentado consejo de guerra el gobierno de Estados Unidos se vanaglorió de que las bombas nucleares habían traído la paz la versión oficial de que ambas bombas eran necesarias para obligar a Japón a capitular no se corresponde ni con los hechos ni con la cronología del proceso de la rendición los japoneses llevaban semanas si no meses tratando de negociar la capitulación solo querían asegurarse de que se garantizara el trono y la supervivencia del emperador por eso habían confiado en que Stalin mediara entre Estados Unidos y Japón para conseguir estos objetivos pero fracasaron porque el 8 de agosto les declaró la guerra también la Unión Soviética ese fue el fin de su plan aún así el emperador Hirohito se libra de un juicio por crímenes de guerra solo tuvo que renunciar a su estatus de Dios pero también él aseguró a su pueblo que las bombas habían sido la causa de la derrota lo que le aportó la ventaja de que casi nadie habló de su responsabilidad en la guerra ambos Hirohito y Truman utilizaron el mito de las bombas decisivas Truman escribió más tarde que le había costado muchísimo tomar la decisión de lanzar las bombas pero si realmente hubiese tenido tanto interés en evitarlo ¿por qué no hizo firmar a Stalin la declaración de Postam? Era consciente de lo mucho que Japón confiaba en Stalin además se sabía el gran interés que los japoneses tenían en salvar a su casa imperial ¿por qué Estados Unidos no garantizó antes esa posibilidad? Habrían sido dos alternativas para terminar la guerra sin las bombas atómicas pero ambas se impidieron conscientemente por eso creo que en el momento de la declaración de Postam ya estaba decidido lanzar las bombas atómicas incluso en los noticieros del ejército estadounidense se mostraba que Japón ya había sido arrasado antes de Nagasaki justo al finalizar la guerra se dijo que casi todas las grandes ciudades desde Osaka hasta Tokio habían sido destruidas la flota japonesa acribillada en los puertos el país fuera de combate escenas que demostraban en palabras textuales del locutor que Japón estaba claramente vencido antes de lanzar las bombas también casi todos los generales y almirantes estadounidenses que consiguieron el rango de cinco estrellas en la guerra declararon a su término que el bombardeo había sido militarmente innecesario o moralmente reprobable quien lo dijo con más claridad fue el propio jefe del estado mayor de Truman el almirante William Leahy recriminó a Truman que ese no era modo de hacer una guerra llegó a decir Truman me aseguró que solo se atacarían objetivos militares pero matamos a tantas mujeres y niños como pudimos exactamente como querían desde el principio pero ya en el primer aniversario cuando la nación conmemora la victoria no queda ni rastro de las dudas sobre el sentido de lanzar las bombas hace un año terminó la mayor de todas las guerras se aseguró y no porque a los japoneses les faltaran armas o soldados junto a imágenes de archivo se habla de grandes ejércitos y arsenales pero cuando los japoneses estaban preparados para la última batalla cayó la primera bomba atómica los japoneses se quedaron atónitos pero aún vacilaron tres días más tarde cayó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki el golpe decisivo y se rindieron es bien comprensible Estados Unidos era el único país que había empleado la bomba atómica y como admitió el propio Robert Oppenheimer la lanzó contra un enemigo que esencialmente ya estaba derrotado era nuestra buena guerra habíamos combatido al fascismo en Europa y al militarismo en el lejano oriente Estados Unidos no podía soportar terminar con algo negativo que dejara una sombra negra tras esta guerra por eso se justificó con la tesis de que una invasión de Japón a partir de noviembre habría costado la vida de un millón de soldados estadounidenses pero no se habría producido ninguna invasión los japoneses se habrían rendido claramente antes de noviembre para las víctimas de la radiación el fin de la guerra apenas supuso un alivio algunos fueron acogidos por sus parientes también Sacués y Moira pero no tarda en volver a malvivir entre las ruinas con su hermana como muchos otros se me cayeron los cabellos y me sangraba la nariz yo no me daba cuenta hasta que la sangre caía en mi ropa y veía las manchas entonces los otros niños me dijeron no te acerques eso es muy raro y asqueroso los pocos voluntarios se dan cuenta que el número de muertes entre los sobrevivientes aumenta rápidamente pero ya no solo a causa de las heridas sino también porque cada vez más niños se tiran al tren mi hermana me dijo sería mejor que muriésemos y fuésemos al lugar donde está nuestra madre traté de quitarle la idea de la cabeza pero un día no regresó a casa y la encontré en las vías también Sacue piensa en terminar con su sufrimiento del mismo modo pero cuando la locomotora negra viene hacia ella en el último momento salta a un lado los estadounidenses tampoco conocen los efectos tardíos de la bomba así que designan una comisión secreta anotan que se observan idénticos fenómenos tanto en Nagasaki como en Hiroshima los expertos lo denominan radiation sickness enfermedad de la radiación otros lo llaman la peste de la radiación no se conoce ninguna cura la comisión que los estadounidenses nombraron tras la guerra podía examinar a las víctimas pero no tratarlas cuando morían a menudo se enviaban sus restos a Estados Unidos para seguir investigando por eso muchos japoneses aún piensan que los usaron como conejillos de indias para un experimento estadounidense tengo muchos amigos entre los supervivientes muchos cuentan que entonces los trataron de forma terrible los humillaban los obligaban a aparecer desnudos en la plataforma ante un auditorio de médicos muchos eran adolescentes y les quedaron profundas cicatrices emocionales creo que el papel de Estados Unidos en aquella época fue deplorable e incluso criminal ellos son los pocos que han sobrevivido hasta hoy a pesar de los traumas y diagnósticos de cáncer y a pesar de una infancia en que muchos de ellos se vieron repudiados como leprosos incluso por sus compatriotas ¿quién explicará lo que nos sucedió cuando ya no estemos aquí? dicen creo que efectivamente fuimos algo así como un objeto de experimentación para los estadounidenses ya había caído la bomba sobre Hiroshima si no lanzaban la bomba de plutonio no habría tenido sentido fabricarla así que debían actuar con rapidez antes de que Japón se rindiese entonces fueron los estadounidenses los verdugos y los japoneses las víctimas no matizan eso sería demasiado simple suele decirse que somos las víctimas pero fuimos víctimas de dos verdugos víctimas de Estados Unidos y víctimas de nuestro propio gobierno también Japón tiene responsabilidad en la guerra entre otras cosas por no haberse rendido mucho antes una última pregunta a los historiadores 70 años después de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki ¿a quién atribuyen la responsabilidad de las bombas atómicas? en sus bombardeos sobre ciudades y no solo Hiroshima y Nagasaki Estados Unidos cruzó un umbral al dirigir la guerra contra civiles antes solo lo habían hecho Hitler en Guernica España y los japoneses en China y Occidente lo había considerado una barbarie pero los británicos hicieron lo mismo en Dresde y los estadounidenses primero en Tokio y luego ya con las dos bombas nucleares traspasaron este límite definitivamente cuando era un joven investigador pensaba que la bomba de Hiroshima tal vez aún se podía justificar pero no la de Nagasaki pero cuanto más he sabido de lo que pasó entre Japón Estados Unidos y Rusia más me convenzo de que ninguna de las bombas fue necesaria neither bomb fue necesaria de las bombas de las bombas y ya ya Amén.